He caminado en esta vida todo tipo de senderos Me he desplazado errante y también di pasos certeros He amado un par de veces y he salido malherido Y en otras me han amado sin yo haber correspondido He cometido errores y he tenido mis aciertos He visto la verdad en los ojos de mis ancestros He visto gente con propósitos siniestros Y he sabido agradecer a quienes han sido maestros He tenido a manos llenas, me he tragado las carencias He sabido discernir entre religiones y ciencias Conozco la ternura y también he sido un tirano He golpeado a mi enemigo y he abrazado a mis hermanos Conozco el sabor que hay en todas mis derrotas Y asumo con dignidad las consecuencias de mis actos Hay emociones sencillas y pensamientos abstractos Pero encuentro siempre alivio en las palabras y en las notas Puedo pernoctar donde la noche me provoca También puedo asimilar palabras crueles de tu boca Pocas son las veces en las que me he arrepentido Sé que en el tiempo hay distancia y hay distancia en el olvido Camino lo que hablo como siento que es debido Y gracias a la música es como he sobrevivido Valoro lo que tengo, recuerdo lo perdido Trato de ser sincero y así es como lo he vivido Llueve, llueve, se va borrando los relieves Y el agua limpia todo lo que no se mueve Busca en la oscuridad la melodía que te conmueve Deja que sea la música la que te leve Lleve, llueve, se va borrando los relieves Y el agua limpia todo lo que no se mueve Busca en la oscuridad la melodía que te conmueve Deja que sea la música la que te leve Conozco el exilio desde que tenía dos años Desde siempre me he sentido cómodo entre los extraños Todos mis amigos siempre fueron unos freaks Un puber que viajaba con canciones y con leaks Fix y libretas, nunca anduve en patinetas Y de haber habido por mi casa no hay banquetas No voy a presumir tener un bar inexistente Mi barrio es mi familia y lo que me inculcó en la mente Mi madre las canciones y el valor de los abrazos Mi padre fue el esfuerzo de seguir mis propios pasos Mi abuelo siempre fueron las historias de la selva Si un hombre la destruye no hay manera de que vuelva Fortuna de viajar y conocerme en otra calle Fortuna de seguir en este cuerpo y que no falle A veces la fortuna es ese pequeño detalle Que vive entre tus piernas y que puede hacer que estalle No calles, sigo con mi vida A base de ilusión se hace canción y es la salida No trato de decir que soy la ley en la movida Solo quiero escribir y ser feliz en esta vida Llueve, llueve, se van borrando los relieves Y el agua limpia todo lo que no se mueve Busca en la oscuridad la melodía que te conmueve Deja que sea la música la que te leve Llueve, llueve, se van borrando los relieves Y el agua limpia todo lo que no se mueve Busca en la oscuridad la melodía que te conmueve Deja que sea la música la que te leve La música la música la música eléctrica ¡Gracias! 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 Busca en la oscuridad la melodía que te conmueve Deja que sea la música la que te leve Llueve, llueve, se van borrando los relieves Y el agua limpia todo lo que no se mueve Busca en la oscuridad la melodía que te conmueve Deja que sea la música la que te leve ¡Gracias!